La Universidad de Costa Rica reconoce la importancia de la apropiación social del conocimiento, la ciencia y la tecnología, del fomento de las vocaciones científico-tecnológicas y del espíritu emprendedor. Buscamos hacer de nuestro quehacer académico una de las fuentes de estímulo para la creación de nuevas oportunidades parte de un cambio educativo, económico y cultural. Un gran reto, una ventana, una oportunidad, una fiesta. Es la Expo UCR. El reto consiste en coordinar vicerrectorías, escuelas, centros, institutos, estaciones experimentales y programas para que 335 proyectos y 70 presentaciones se pusieran en escena casi de manera simultánea. Una ventana para que la sociedad costarricense eche una mirada a una muestra de nuestra universidad y quede con ganas de conocer más de ella. Una oportunidad de conversar con la sociedad y sus actores, de escuchar sus voces. Una fiesta donde todos están invitados, las puertas están abiertas, la música es para todos, el arte se comparte, la ciencia nos sorprende, el conocimiento no tiene límites. Es la Expo UCR. Tras 75 años de existencia, como comunidad nos enorgullecemos de los logros alcanzados en la docencia, la investigación y la acción social. Aportes que garantizan a los habitantes de nuestro país un bienestar invaluable para su calidad de vida y para el avance, la creación y el desarrollo de industrias, empresas e instituciones de bienestar social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!